Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Se hubiera respondido cuando te llamé Si tú me hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te cuidaba como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar